muy bien en este problema nos dice si el precio si el precio de costo de una plancha haya precio de costo es cuarenta soles a qué precio debe vender precio de venta a qué precio se debe vender la plancha si se desea ganar ganancia una ganancia del treinta por ciento de su precio de costo de multiplicación precio de costo muy bien profesor si yo veo todo este como dato yo sé que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia el precio de venta será igual precio de costo cuarenta ganancia el treinta por ciento treinta por ciento de el precio de costo cuánto vale cuarenta listo profesor acá estaría diciendo cero y un cero un cero y un cero lo único que me está quedando es que el precio de venta es igual a cuarenta más tres por cuatro doce y el precio profesor de venta sería cincuenta y dos ahí está no te olvides precio de venta es igual al precio de costo mala ganancia o también el precio de venta es igual al precio de costo menos la pérdida si vamos a perder esto es la academia dinos clase personalizada la pérdida